La jornada se denominó de participación y construcción en unidad y se llevó a cabo en la huella de Seregni. Una de las resoluciones fue el apoyo a la decisión de la bancada del Frente Amplio de respaldar el accionar del canciller Rodolfo Nino Boa en la interpelación por la situación de Venezuela. Además, se resolvió la incorporación de Verónica Peñeiro como cuarta vicepresidenta de la Fuerza Política para el periodo que va desde junio de este año hasta febrero de 2018. Mientras que en el periodo siguiente, desde febrero de 2018 hasta el fin del mandato de Javier Miranda, será Tamara Andrade quien ocupará ese lugar. Posiblemente en el plenario del Frente Amplio, que se reunirá el 1 de julio, se tratarán los informes del Tribunal de Conducta Política y entre ellos en el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, donde se discutirá si cometió una inconducta por sus críticas hacia el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Gracias por ver el video.